Y en este momento se arma una, pues pelea, una batalla campal, policías contra los pobladores, ya que habían bloqueado periférico en su totalidad. Evita la zona ya que los pobladores que se encuentran bloqueando la zona, se encuentran muy agresivos. Esto se encuentra ocurriendo en Tlanepanta al periférico, es a la altura de Walmart, Rodeo Santa Fe. Evita la zona ya que se han armado a golpes los pobladores con la policía estatal. Esto pues en querer reabrir los carriles de periférico por estos pobladores del municipio de Nicolás Romero de Llano Grande. Ya que fue detenido uno de sus líderes, versiones por parte de la Fiscalía General del Estado de México, se habla que tenía una orden de aprehensión el señor Tomás y por esto fue detenido. Sin el cambio los pobladores han llegado hasta este lugar a exigir la liberación del mismo, bloqueando los carriles de periférico y se ha dado un fuerte enfrentamiento. Evita la zona ya que se encuentran aventando piedras y palos los pobladores. Podemos ver a lo lejos que los policías golpean a estos pobladores. Y repetimos, esto es en el municipio de Tlanepantla, a la altura del Ministerio Público Walmart y Rodeo Santa Fe. Se encuentra todavía cerrado lo que conecta hacia Avenida de los Maestros, el puente vehicular que baja hacia el Rodeo Santa Fe. Esto pues los pobladores continúan cerrando la realidad. Policías, estatales, granaderos ya se han dado la tarea de rehabilitar las realidades. Sin el cambio los pobladores insisten en mantenerlas cerradas y se ha desatado ya pues lo que es una batalla entre los policías y estas personas. Las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo en Noti News, les repetimos que nos encontramos en el municipio de Tlanepantla, en donde se ha visto afectada la circulación, esto por una manifestación de pobladores del municipio de Llanogrande, en donde estos exigen la liberación de uno de sus líderes. Versiones oficiales por parte de la Fiscalía General del Estado de México se dice que traigan una orden de aprehensión contra este líder, Tomás, y esto pues desató la furia de estos pobladores exigiendo la liberación de él y una mujer más que se encuentra detenida. Les repetimos que eviten la zona. Esto es en el municipio de Tlanepantla, a la altura del Ministerio Público y Walmart Rodeo Santa Fe. Esto es el puente que conecta hacia Avenida de los Maestros. Vemos que es una batalla acampal entre estas policías y los pobladores. ¡Venganse! 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 Estas personas, pobladores, traen juegos artificiales, cohetes y es lo que se alcanza a escuchar. Si en cambio los policías de la policía estatal y el grupo táctico se han dado ya a la tarea. Vemos a lo lejos la concentración de estos granaderos. Esto pues para repeler a los manifestantes que se encuentran justo en la subida que conecta hacia Avenida de los Maestros en el Puente Vehicular de la Manzana de Roma, Ministerio Público de Tlanepantla. A las personas que se van conectando a esta transmisión les repetimos que esto se debe a una manifestación. Por pobladores de Llanogrande, Nicolás Romero, debido a la detención de uno de sus líderes, Tomás, estos exigiendo la liberación. Versión por parte de la Fiscalía del Estado de México. Se habla que había una orden de aprehensión en contra de él y por ello fue la detención. Sin embargo, pues estos pobladores exigen la liberación de su líder y por ello bloquean las vías de comunicación. Esto en Tlanepantla, Manzana de Roma, frente al Ministerio Público, en la conexión hacia el Rodeo Santa Fe. Está bloqueado en su totalidad esta vía. Hace unos minutos habían bloqueado periférico en su totalidad, lo que esto desató una batalla campal contra los policías granaderos del estatal. Continuaremos informando desde este municipio de Tlanepantla de Bas, evita la zona ya que el tráfico está bastante pesado en la zona.